Vespas truqueadas, años 60, van por el centro A más de 90, rojas de fuego, comienza la danza De flechas lanzadas y el diente en la cara Dame una moto, la especial me encanta Dame una Vespa y te llevo de marcha Y qué fantástico dar vueltas Con los pies sobre sus alas En tu Vespa especial que te quita problemas Y qué fantástico dar vueltas Por colinas y montañas En tu Vespa especial que te quita problemas Las martes no van, yo en mi Vespa mi chica marchó Yo en mi Vespa domingo será Y una Vespa me sacará De la ciudad De la ciudad Salgo deprisa, salgo de casa A marchas forzadas de primera a la cuarta Debo darme prisa, tengo que ir a una fiesta Quiero dar primero alguna vuelta en mi Vespa Dame una moto, la especial me encanta Dame una Vespa y te llevo de marcha Y qué fantástico dar vueltas Con los pies sobre sus alas En tu Vespa especial que te quita problemas Y qué fantástico dar vueltas Y qué fantástico dar vueltas Por colinas y montañas En tu Vespa especial que te quita problemas Las martes no van, yo en mi Vespa mi chica marchó Yo en mi Vespa domingo será Y una Vespa me sacará Y me sacará Y me sacará De la ciudad 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 De la ciudad